¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? Perfectly 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 Elastic Cuando el question number es 3 3 ¿Qué es lo que hay? Cosec inures 2 Cosec inures 2 Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hay? Cosec, ¿qué es lo que hay? Signed Dice that's right Es lo que hace a más de lo que dice Dice que sirc que no se se me ocurre Dice que sirc lagera Dice que no se se lea Cosec, ¿qué es lo que resumió? Correcto Cosec es lo que les hechos Cosec 30 Son, 30 Pero determina ¿Qué es lo que se lea? Porque es lo que el universo Seca% y es lo que se lea Entonces, ¿qué es lo que se lea? 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 Y aqui, 3 tienes, 1,10 Y como te daría 3, 6 Y a la la que te das 4 Y a la pi o la pi, pi, pi es aquí Y la pi es tan A yo Y pi es tan así Pi es tan así Es decir que es tan así ¿Y a la la pi, pi es tan así Esto es el cual se llama 5 y 6 Siempre para que el cuerpo ¿De acuerdo? ¿Enseñable, ¿há? Quesos es el cual es la respuesta Quesos es el apodo La respuesta es el número 2 que es el número 5 y 6 Es muy correcta Pero tenemos algunas cosas y 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 x y y y 1-y 10 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 Ya, dos alimentos a favor de comer. Entonces, 1 por 2, I2 es como la la. Ya, A plus A. ¿Right? Entonces, esto se cancel. 10A. Y, ya. Entonces, ¿qué es lo que le damos? ¿10 en las? X. es es y y y y y y me lena es diferente лena mucho es como así se junto no así eso también así 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 hasta y 32 ya dos y al que está hecho 0 a&s atento 1 a y con las y 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 aquí ha puesto que assistant que me y no y y y y y y y aquí y y y y y y y y y Esto nos permite que el be Haltero es el menor. El menor es el menor. Ahora vamos a ver. Este es el menor Podemos ver cada uno. Esto es el menor. El menor es el menor es el menor. ¿Vamos a la menor? ¿Vamos a la menor y a menor? ¿Vamos a la menor de menor? ¿Vamos a menor de menor o menor? ¿No? Esto lo dirámos en la menor era. por que no todo no solo la opra tenueños y 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 x plus y y y sal a non. Esta es la última parte de la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte. Es igual que A y A plus 1 es igual que a luxury. y 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